En los operativos preventivos y de prevención del delito que conforma la estrategia Valle Seguro, dos hombres identificados como Arnel N. de 30 años y Carlos N. de 28 años fueron detenidos por delitos en contra de la ley federal de armas de fuegos y explosivos por la posición de un arma tipo pistola calibre .22 con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles de mismo calibre. Durante la vigilancia implementada por agentes de la policía municipal adscrito a la zona norte del Valle de Mexicali en el área de Poblado de los Algodones, intervinieron un vehículo Chevrolet Tajo así como a dos personas durante las acciones de prevención del delito para salvaguardar el orden y el bienestar de las familias. Los oficiales de seguridad pública realizaron una expresión precautoria a quienes identificaron como ciudadanos americanos, localizando en el vehículo un arma de fuego tipo pistola de color negro calibre .22, mismo que contenía un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles del mismo calibre por lo que se procedió a su detención. Las armas y las personas fueron asignadas a la Fiscalía General del Estado. Informo para Transparencia TV Noticias, Julio Bravo, el canal de la gente. Música 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 Música